La Administración Municipal realizó varias actividades para homenajear a los adultos mayores del municipio de Sonsuano. Para los participantes de las actividades es de suma importancia que a ellos que le aportaron a la construcción de sociedad los tengan presente y en cuenta para homenajear por lo que hicieron y por lo que pueden seguir brindando. Es importante porque hay que enaltecer toda la vida que han pasado nuestros adultos mayores. Nuestros adultos mayores son esas semillas que se han sembrado en nuestro municipio y son esas personas que han dejado huella y que de ahí venimos todos. Entonces es muy importante que sigan siendo presentes, incluyentes y activos en la sociedad y que sigan siendo representativos, no solamente para las familias sino para nosotros como municipio y para una cultura sanzoneña. Sí, esta es una etapa que tenemos todos dentro del proceso que es la vida, entonces también es una manera de que ellos disfruten, ya criaron sus familias, sus nietos, entonces ya dedicarse como a ellos y al espacio que se merecen por haber hecho tanto durante toda su vida. Sabemos que el grupo de adultos mayores o la población de adultos mayores del municipio y de cualquier municipio o ente territorial es muy importante. En base a ellos tenemos nuestro legado, tenemos nuestra historia, los sentir importantes y hacerlos sentir que son parte activa aún de nuestra sociedad. La Administración Municipal realizó la celebración del Día del Adulto Mayor, igualmente en varias veredas y corregimientos del municipio, llevando el festejo a un importante número de personas. Por lo menos destinar un día a todos nuestros adultos, que si no fuera por ellos nosotros no existiríamos, ¿cierto? Porque son prácticamente las raíces de nosotros y nosotros como grupo del Cabildo del Adulto Mayor, pues estamos prestos a colaborar con todos los adultos en todo y de todas maneras pues darles las felicitaciones porque comparten con nosotros estos programas que son muy amenos y saben que a nosotros ya como adultos nos encanta mucho estar bailando, estar pasando bueno, estar entretenido. Esta actividad de verdad que para mí está sorprendente, muy animada, de muy buena calidad de verdad, muchísimo entusiasmo, una mejor calidad de vida, también de diversión, de ánimo y que de verdad que lo más importante de esto es la integración de todos los grupos, inclusive de las veredas y de todos en general. Es muy agradable este programa del adulto mayor, es muy agradable porque en él aprendemos a vivir muchas cosas a través de una entidad o a través de la otra y de verdad que ahí vamos creciendo y envejeciendo como con una mayor alegría. No nos ahogamos de que hay, no, que pereza llegar a viejo, de verdad que llegar a viejo antes de sentirse uno feliz y alegre.